A ver que tengo que poner rondas, ronda 1 Y el chat, activar el chat, a ver si funciona Es que en juego de historia quito lo de las convocaciones de audio Pero que coño Ay, espero que coño que no falte Lucas y Belén se va a querer meter Porque si os queréis meter los dos, hacemos dos equipos Somos, ¿cuántos somos? Somos cinco Somos seis Por dos equipos Y encima no hay misiones semanales, podemos jugar tranquilamente Stroker me ha dicho que no puede No sé si Gelial puede jugar Si puede jugar seríamos Para hacer los equipos más equilibrados Simplemente jugar No tenemos que hacer nada, voy a dejar la luz a la gente Es que en juego de historia no quiero dejar luz por si se me peta Al tener tanto graficote Que tira más de gráfica Pero ahora sí puedo, para Fortnite si puede Salir ventanas y apoyar a la gente que esté haciendo directos Pues marca Pues marca Jorginho, Manu Manu debe marcar lo que Lo que pueda Que marque alguien porque yo no puedo Pues marca Manu Dale caña Yo estoy dejando Bueno pues creo que no tengo a nadie Es raro Que raro Ni nadie hace un stream de los que tengo yo así Sale una pantalla gris en el stream Directo al autobús Sale una pantalla gris en el stream No jodas Yo me veo ¿Puedes recargar la página? Recarga la página Yo te veo gris Gris rata No, no es cierto Lo veo bien ¿Esto? ¿Esto? Ah claro, como tengo el chat encima Es lo de la ronda Vale, vale, ya está ¿Pero quites? Ya está, ya está Vale, tengo que poner un código Pero ahora no lo voy a hacer Lo hago otro día Eso es para la ronda del Fall Guys Mierda, he caído en Darnia Pensaba que era el fondo de pantalla entero Vale, vale Eso es para lo de ronda 1, ronda 2 Que lo uso en el stream element Lo uso en el overlay Y no sé qué Y a veces hay que poner De vez en cuando un código Y al poner el código Se te quita ese recuadro Que está en todo el centro Pero como en ese centro del directo Tengo yo puesto el chat Pues no lo veo Porque me lo habéis dicho Si no, no me entero de nada Muchas gracias ¿Tú Lucas vas a poder entrarle? Porque si puedes Y Belén puede Hacemos dos equipos Y si no puedes tú Y solo está Belén Pues nos vamos cambiando Luego se sale Manuel Entra Belén Y así ¿Cómo estás Belén? Que lo último que supe de ti Es que estabas por los suelos Literalmente A ver ¿Ya estás mejor? ¿O sigue jodidilla? Vale Llevo un par de días Que no juego al Fortnite Y al Falgai Necesito jugar hoy Fuera de directo Para hacer los diarios Ya no estoy por los suelos Pero tengo una buena congestión Ah, estás pachuchilla No sé ni jugar ya Madre mía Marta No sé ni jugar No Marta Tienes Ya no sé jugar Jodidilla Qué mala soy yo Con los juegos de conducción Pensaba que me iba a morir Con la moto No me van a matar Con la moto No Marta No compres la moto No compres la moto Están batallando por aquí Están disparando Espérame Manuel Esto que De resistencia Esto no es escudo, ¿no? Esto de resistencia Solo Es escudo Es escudo Bacán 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 Gentecilla Gentecilla Sí Debajo del puente Lucas Confírmame Si vas a poder vigiar Lucas Madre mía Qué máquina Disparando, ¿eh? De cinco tiros He acertado Que malísima Pero fiebre no tienes, ¿no? Belén Pero fiebre no tienes, ¿no? Pero esto también va de platanillo Jodidillo Hay alguien nadando, ¿eh? Está muerto el calaver Uy, qué coño Está vivo Aquí hay más gentecilla Aquí hay más gentecilla Ah, está marcado Vale, a cuatro patas ha quedado Vale Me hace falta un fusil Un fusil de salto Dejé uno ver de ahí atrás Como por ahí Dejé uno ver Yo tengo ese del punto rojo Pero te juro que no me apaño Con el Con el ese Yo tengo, yo tengo De eso No, ok Pero voy a buscar el fusil Que más vista Si lo encuentro Esto es una escopeta Me lleva la escopeta Niña santo Hasta el sormente Ya tengo A ver A eso que van a aparecer Ratillos ahí Radoncillos colorados Sí No veo fusil Aquí hay uno verde Digo, azul ¿Quiere alguien? ¿Fusil de asalto? No, es un designado No, yo tengo un azul He pillado antes Mira, el Manu no lo escucho Pues está callado Está reflexivo En el universo Que no te ha escuchado Oye, me diste el fin de Lo digo para que la gente Que no le ha visto Que no lo vea Y se ahorrará Una hora y veinte De sufrimiento De la mala que es Aguas Aguas de tiburón Water Shark Se llama Creo que era en HBO No, en Amazon Madre mía Que peli más mala Y luego me vi Expediente Warren Esa está bien Expediente Warren Pero joder La La de Aguas de tiburón Madre mía Que 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 Hordazo de peli Si la ven Corra ¿Sofo de tiburón? Se supone que es una película de tiburones Pero que te sale En... No me voy a decir nada Pues si Tenéis curiosidad Un dron Es horrible Malísima Y yo podría decir que nada Hay muchas Ay, pues yo lo tengo verde Azul no la tengui Vi Estamos dentro del circulito, no? Si, pero hay gente aquí cerca, eh Cuidado Cuidado Hielo Ahí Ah, bueno Vi No voy para allá, por donde habéis marcado. ¿Está por aquí? Me lo ha tapado el... Yo en cine ayer me maté. Ahí me ha puesto el culo, Jorge. Sí, no. Tiene otro viento por allí. Vale. Estormenta, tormenta, tormenta, tormenta. Oh, 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 oh. Ay, no puedo correr. Ay. Venga ya. Muerto. Lucas, si has dicho si puedes o no, lo puedes poner otra vez, que aún no lo he visto, por si. Si vas a poder jugar al fornite. Ando empanada, no me he enterado de nada. Por aquí marcaba alguien. Por aquí marca alguien. Marca alguien por aquí. El del objetivo. Que juegue Belén. Es que nos podemos hacer dos grupos. Que no pasa nada. O hasta tú en parejas con Belén, si quieres. Y luego más tarde me voy con vosotros. Así juego un rato con ellos y un rato con vosotros. ¿Qué os parece? Aquí hay alguien. El enemigo de la misión ha matado a un animal. Aquí, donde estoy yo. De acuerdo a este árbol. Aquí he visto yo la muerte de un animal. ¿Dónde está el cabrón? Un animal. Te juro que he visto aquí en mayoría a un animal. Pero que coño. ¿Dónde está? Aquí tengo los pasos. Míralo. Como patina la mierda de salud. Míralo. ¡Uuuh! Estos captados. Estos captados. Estos captados. Vea, aquí, aquí. ¿Va a estar con ti el otro? A ver si. Marcado. Es que eso es lo que me revienta Que le estás dando un montón de tiros En el pecho y no te cuenta, tío Aquí hay otro, hay otro, hay otro Arriba o abajo No, mi escopete se quedó por ahí a tirar Esto no es Ahí sale la gente, tío Y arriba Arriba o atrás Bueno, bueno, bueno Es que charlote más baila niña Muy buenas Architect 2 Estamos echando la primera partidilla Al Fortnite, está jugando muy historia Final Fantasy VII Remake Ya estamos jugando a este ¿Hay alguien que quiera una escopeta legendaria de aquí? Que tengo llave, pues si la queréis os la doy Os la abro ¿Mirad o...? Yo no lo doy Hay dos escopetas Salir de ahí que me queda el virus Vente, Jorginho Dime cualquiera si te lo hago Echalo, echalo el rato El lanzacohetes Voy aquí No voy atrás Por ahí venía corriendo Va por ahí Ay, yo no quería que tenía lanzacohetes Tengo flecha solo Y nos vamos ya, ¿no? Que viene el bicho Y nos vamos ya, vamos ya Bueno, está mal A la tarjeta roja y a la llala mierda, ¿no? Muchas gracias A los dos No, no ¿No tarjeta roja? ¿Qué pasó? ¿El disparó? Solo borré el mensaje Ah, vale, pensaba que lo habéis borrado porque había hecho algo Pues yo por gracias Pues arigató Pues si Lucas no quiere entrar O si queréis jugar a la pareja Lucas con Belén Echaos un pareja Y luego más tarde Juego con vosotros Y si no queréis Lucas Pues en una hora Me voy con vosotros ¿Sabes? Hacemos dos grupos Como no hay misiones café Da igual No pasa nada Pues si solo está Belén Pues sale ahora Emanuel Y entra Belén Y luego la está acercando otra vez, ¿vale? Lo diríamos así Que confirme Lucas Si va a echar con parejas contigo Y si no, pues hacemos eso Pasa que los españoles Me agarraron el oro enemigo Hostias Eso es incluso de De mucho el pasado ya, ¿eh? Lo del oro Devuelve el oro, Marta Madre mía Superarlo del oro, por favor Dejá ya lo del oro Vivir el presente Vivir el presente El siguiente punto va a ser Como por aquí Yo sigo El oro, el oro El oro que cagó el moro Debo verlo Yo no tengo oro, hijo De hecho no me gusta No me gusta ni el oro ni la plata No llevo nada De oro ni de plata Soy una chica rara Tú lo que quieres Es romper la piñata Yo solo quiero jugar Ya con eso soy feliz No llevo oro, no llevo plata No llevo nada Yo lo que quiero Es romper la piñata Es romper la piñata De chocolate Armas igual oro Aumentos de oro Pésmidas Ah, sí En el fornesi Tengo 5.000 lingotes Ay, sí A mi hijo Había un montón de gente, ¿eh? Sí Tirar, tirar Vale Arribado Me cago en todo Qué mala soy No, Diego Madre mía Muy buena Pues queda solo un equipo, ¿eh? Ha sido la tontería Si alguien tiene cohetes Aquí, aquí Ya hay un montón Ah, te suelto Ya he pillado A ver, te suelto aquí, ¿eh? Aquí hay Te he dejado un par Si te puedes llevar estos, Marta O alguien que se los lleve Ya no caben más Bueno Ay, los ratillos Tarararara No, no 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 Sí Vámonos Y no he puesto celebración Vámonos Fue la primera Y en la frente, ¿no? Te mató a 10 La primera, oye Pues tú Gigi, la primerita, sí Y luego Cuando ganas la primerita Suele pasar Que luego no ganas un mojón Pero bueno Me sirve Gigi Chato mate, tú ya sabes Yata Muy buena, chicos Gigi Gigi Un abrazo